Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente. Metinca Tomás No le tengamos miedo a un cambio de la estructura familiar en Chile. No le tengamos miedo a tolerar las personas que son distintas. No le tengamos miedo al futuro, no le tengamos miedo a los jóvenes. El presidente es el que marca ese tono y si se esconde o que sale de ese rol, en realidad el país va para cualquier lado y genera el malestar que tenemos hoy día. Entonces, yo eso lo entiendo bien, por así decirlo. Y si tú me preguntas a mí, creo que los otros no se han atrevido a hacerlo. Porque no importa tanto lo que dices, sino desde dónde lo dices y cómo. O sea, esto no lo puedes hacer desde las dos alianzas. No puedes decirle a los chilenos, me haces que más voy a cambiar esto desde dentro. Lo he intentado, o sea, lo digo porque sé esa experiencia. No lo vas a lograr. No son lo que fueron estas alianzas. No tuvieron la épica, el testimonio. Hoy día quieren usar esto como un botín para llevárselo para la casa. Nuestra democracia. Y tampoco lo puedes hacer solamente tratando de llegar y ofrecerte como un divo ante el país. Tienes que reflexionar con el país. No te puedes quedar callado. Tienes que llegar y jugártela. Tienes que estar dispuesto a asumir riesgos. Mostrarte vulnerable. Tienes que ser capaz de alguna manera que las personas te vean a ti y los convenzas porque en el fondo ven en ti una persona que está dispuesta a sacrificar algo. Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente. vender la sister. Aplausos. Kolidos de los espirituales. Min. yun.